A más de un año de que se detectara el primer caso de COVID-19 en el país, esta es la situación que se vive en el Estado de México. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud Federal, la entidad se ubica como la segunda con el mayor número de casos activos, con aproximadamente 5.304 pacientes que aún se mantienen bajo vigilancia. En cuanto a la ocupación hospitalaria, número de defunciones y casos positivos, el EDUMEC se ha ubicado dentro de los mayores indicadores. Hasta el cierre del 28 de febrero, el número de casos acumulados fue de 150.907, 30.996 se encuentran en resguardo domiciliario y 23.813 muertes por la enfermedad, según datos de la Secretaría de Salud mexiquense. Asimismo, la dependencia indicó que actualmente se encuentran 366 pacientes intubados en hospitales públicos y privados. En cuanto a la ocupación hospitalaria, en el EDUMEC se registra un porcentaje de 48%, una baja considerable en comparación con enero de este año, en donde se alcanzó hasta un 86%. Reporto para Canal 6, Cecilia González.